Muy buenas a todos, bienvenidos a The Universe in el episodio 3, de momento esto marcha aunque tenemos diferentes problemas Uno, fijaos, este edificio que lo acabamos de construir, vale, nos lo acaban de arreglar, justamente quería explicarlo y he quedado muy mal No, en serio, los engineers hat estos, going to repair, vale, están reparando cosas pero no al mismo ritmo que se nos están fastidiando Lo que quiere decir que o lo ampliamos, que no podemos todavía, o lo, o creamos otro, con lo cual yo creo que sin más preámbulos Vamos a poner uno de esos pero ya y lo vamos a priorizar antes que ninguna otra cosa, vale, porque es que ya os digo que como se nos empiezan a fastidiar los edificios Se nos va, se nos va la partida, warehouse, la reservoir, water pump, ¿dónde estás macho? Ahora no encuentro nada, aquí estás Ingenious hat, y yo creo que por aquí quizás sea un buen sitio de ponerlo, vale, perfecto Y vamos a decirte que sí, que te prioricen, que te prioricen, pero urgentemente además Por otro lado, madera tenemos un montón, vale, ahora la comida de producto, la producción de comida la tenemos completamente parada Porque en ninguno de los campos de cultivos están produciendo nada, dado que es invierno La de pescado, lo mismo, porque está congelado el suelo, si nos fijamos aquí Con lo cual nos quedan 12 unidades de comida, vale, antes de que nos muramos Yo espero, espero que no pase nada, estoy por coger a los niños y empezar a matarlos Fijaos que he priorizado eso y hemos dejado el cementerio aquí parado, vale, que casi que lo prefiero, tío Porque o nos arreglan los edificios o vamos a tener problemas muy, muy, muy serios, ya no solo el de la comida, vale Así es que bueno, por lo menos, el agua la tenemos, eso es algo que hemos avanzado Con lo cual, fenomenal, la población ha avanzado, oye, porque son 23 adultos y 3 churumbeles Con lo cual, bien, bien, tenemos parados a los de los íteris también, porque ya no tenemos comida cruda Bueno, una, ahora uno de los dos se abrirá para convertirlo en una ración Porque las comidas se están yendo también, o bien a cazar, o bien a por, cuando, cuando las reservas de comida bajan Automáticamente los nagues se van a cazar o a recolectar algún tipo de comida Lo que pasa que yo no sé si va a ser suficiente o no Eso lo averiguaremos, pues en cuanto pase el invierno, lo averiguamos dentro de poco Vale, este sigue con las medicinas, está bebiendo este, muy bien, un doctor alcohólico Eso siempre nos viene muy bien Vale, por aquí parece que se están construyendo que otro Stone Hut, otra casa por aquí Y por aquí también un pocito nos va a venir muy bien, porque toda esta gente por aquí, bueno, se tienen que ir hasta aquí ¿No? Parece ser Y luego pues pondremos también por aquí para que pesquen Bueno, pues porque les va a pillar cerca a toda esta gente que vive por aquí Y por aquí vamos a poner otro de estos de, otra granja que de hecho también la vamos a poner ya A ver si es posible que el año que viene la tengamos terminada Lo que yo no me acuerdo ya bien, ah bueno, nos lo va a marcar, nos lo va a marcar Vamos a ver aquí, la granja esta sí que sé dónde están Grassland, grassland, desierto Grassland, a ver que te voy a girar Ahí, ahí, uy, uy Pues sí, mira, te podemos poner aquí Vale, que la van construyendo antes o incluso No, te voy a poner aquí Primera intención es la que queda Vale, ahí nos vamos Y otra granja más, a ver si terminamos después de este invierno con el problema de la comida Que no me apetece nada Lo de los ingenieros, vale, ahí bien, solo le falta 10 de piedra Con lo cual fenomenal Que nos lo terminen a asignar a otro que nos va a venir muy pero que muy bien Educación, vale, ahora mismo no me interesa ponerme a construir escuelas ni nada de eso Porque me interesa que me terminaran antes el cementerio, antes de que se ponga a morirse la gente Y bueno, poco a poco van traiendo los recursos Claro, como la madera la teníamos ahorrada y todavía nos queda un poco Pues no está costando mucho, lo que sí que van a tardar más es por supuesto en traernos la piedra Pero bueno, no me preocupa Parece que vamos a aguantar el invierno Parece, no lo sé Porque si no me equivoco, también cuando se empezó a hacer de día La otra vez ya estaba terminando el invierno Con lo cual, pues mira, no me quejo No me quejo, no me quejo Luego sé que hay una movida, lo que pasa es que no sé dónde está Pero a mí me suena que hay una movida que es para Como que haces un altar, ¿no? Y ellos vienen a rezar ese altar Y te suben antes los poderes de Dios Pero de momento no los quiero usar hasta que de verdad no los necesite Cuando empiece a cundir el pánico por algo Pues ya me preocuparé en usarlos y en gastarme los puntos Los prefiero tener ahorrados, ¿vale? Hasta que no empiecen Luego también nos interesaría, vamos a ver Nos interesaría ir investigando el tema de los shelter estos Para hacer un búnker en caso de tragedia, un huracán o lo que sea Poderlos esconder, ¿no? Porque lo de la torre del tiempo esta me da un poquito igual Pero de la predicción del tiempo, como lo queráis llamar No, pero vamos a investigar esta Y luego a ver, aquí nos aparece una verde Esta sería Nugget water needs reduced by 7% Que los nuggets necesitan un 7% menos de agua Tendríamos esta que pues se incrementa la resistencia a las enfermedades Por un cuerpo podrío Luego esto de para el agua Yo creo que vamos a coger esta de los cuerpos podríos ¿Vale? Y la que puedan beber agua menos potable un 5% más Pues vamos a elegir esa también ¿Vale? Vale, pues ahí van Se me está durmiendo un pie, macho No sé, es que no tiene nada que ver con lo que está diciendo Pero bueno No, por favor, descongélate ya Bueno, con la comida parece que hemos aguantado, ¿eh? A todo esto porque Nos han medio mantenido comiéndose esto y cocinándonos la que nos han ido pillando Con lo cual tampoco es de preocuparse Está aquí dentro de poco empezar a crecer, digo yo Moving to the farm, doing nothing Doing nothing Moving to the farm, doing nothing Bueno, pues la persona que trabaja aquí A ver, ¿dónde estás? Ostras, es que vives muy lejos tú Este se ha quedado aquí No me fastidies que te has quedado Uy, uy, uy Este se ha quedado No, ya va para allá creo Oye, ¿por qué no te puedo coger? Antes te podía coger No te puedo coger Umba Umba está bloqueada aquí Oye Umba ¿Por qué no me deja cogerlo? Este sí Tío, ¿cómo se coge? Shift Control Ahora A ver, cariño mío Vente a trabajar aquí O a comer o algo Pero ven Ahí está A ver si así te desbugueo Colega, ¿por qué? Oye Pabila No te quiero matar Ostras No me jodas que te he matado Parecía que se le había clavado el pico ese, tío A ver Está bugueado, tío Creo que se ha quedado bugueado A ver Doing nothing Moving to the farm Doing nothing Moving to the farm Me parece que este de aquí va a morirse un poco, tío Pues esto no es bueno, ¿eh? Esto no es nada bueno, macho Se nos va a morir Y encima aquí no hay nadie trabajando Pues voy a tenerte que quitar a ti Pero igual es porque todavía no se puede ir a la granja Te voy a dar dos minutos más En cuanto se quite la nieve Si no te pones a currar o a comer o a hacer algo Te voy a matar Literalmente Te voy a matar Te voy a tirar por ahí lejos Como hola, tío Como hola este juego Me tiene que enamorar, en realidad Esto cuando esté terminado, recordaros Esto es una alfa, ¿vale? Entonces Hay que esperarse Encontrarse un montón de bugs El contenido, bueno, pues Está limitado No hay muchas cosas Etcétera, etcétera Pero cuando este juego esté terminado Con todo lo que han prometido No sé, está súper guay Está súper, súper guay Este tiene hambre Aquí todos tienen hambre Vale, me están terminando la granja Esta, el cementerio El cementerio no Aquí viene mucha gente a trabajar con hambre ¿Podéis ir a comer antes? Por favor Antes de moriros y esas cosas Estaría muy bien que no os muráis Muy bien Coma a mi amiga la bugueada De verdad que me interesa Uy, pues ha desaparecido Yo no sé si está comiendo Se ha ido por ahí Está, going to eat Vale, vale Parece que se ha desbugado Porque tenía hambre Se está yendo a comer Vale Hay que estar muy al loro Muy, muy, muy al loro De que no haya nadie muerto Por ahí tirado Porque yo no me acuerdo De las cifras Creo que todavía no ha muerto nadie, ¿no? Pero Vale, el cementerio lo tienen casi Bien, 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 bien Pues si sobrevivimos este invierno Que tiene toda la pinta Que si lo vamos a sobrevivir Me parece que se van a acabar Nuestras penurias Y vamos a poder empezar A construir estos edificios Que son de Que son de refinar materiales Y empezar a mejorarlos Y empezar a ver diferentes Modelos Modelos Premedievales Que es lo que verdaderamente Quiero yo hacer con esta serie ¿No? De avanzar y ver hasta el último edificio Que se puede llegar a construir Y eso está interesante Es interesante Pero recordaros que Mira, aquí ya hay El primer injured ¿Vale? Mira, este se ha roto un hueso o algo Y viene al hospital Este es el primero que van a tratar Fijaos que es un chamán Es un doctor Es un chamán ¿Vale? Pues a la pun A curarse ¿Vale? Y este Ahora llega uno y dice Tengo hambre pero no Le voy a ir a curar A ver Si me parece que viene a curarle A ver Las medicinas Teníamos ocho Ahora se supone que una Se tiene que quitar O sea como sea Este ya le van a curar Me parece que antes va a ir este a comer Ya veremos Vamos a darles tiempo Vale, aquí tenemos el cementerio El cementerio cuando está lleno Aquí tenemos que asignar a alguien Pero ya ¡Uja! Tú vas a ser La enterradora Sé que no es el mejor Hostia Este está Resting Este no era el que estaba injured Bueno me da igual Cuando se muere alguien Vienen aquí Y lo entierran Si no hay hueco Lo queman aquí en la pira Con lo cual Además de eso es una Hostia estupido Hostia estupido Chajo Dead Hostia Chajo ha muerto tío Tenemos un cadáver aquí tío Hostia chajo Bueno está lejos Eso es lo bueno Aquí no va a pudrir a nadie Nadie se va a poner enfermo ¿Dónde está? Colega Going to drink Bueno deja de hacer cosas Y ven aquí que tienes Que tienes trabajo Esto se supone que sí que lo han arreglado Porque era el mayor bug que tenía La actualización anterior ¿Vale? Que se moría la gente Y el enterrador nunca venía A enterrarlo Con lo cual se podría Y la gente pasaba alrededor Cogía una enfermedad Y ya no lo podían enterrar ¿No? Entonces pues Eso está mal Por cierto A ver si nos dicen A ver ¿De qué ha muerto? Hidden of Mother Planet Dead Occupation laburer Vale este no tenía nada Esposo Ul Uy Ul lo ha enviudado Hostia Padre de seis hijos tío Chajo Chajo Te echaremos de menos Pero no me dice De qué ha muerto Bueno Lo siento por ti Chajo Vamos a buscar más muertos Ya os digo que Lo hemos terminado Por los pelos El cementerio a tiempo Es que si te encuentras Un muerto Lo mejor que puedes hacer Es quitarlo de ahí Llevarlo donde sea Bueno aquí Viene a trabajar tú O tengo que asignar a alguien Es que como todavía No está Como todavía está la nieve Es un poco en plan Drinking Bueno Umba parece ser que ya Ha terminado de comer Ahora está bebiendo Espero que vuelvas pronto Umba Y te pongas a currar Que enviaron más largo Para esto viene Viene el tema De la torre del forecast Del forecast este ¿Vale? Del tiempo Porque con eso Averiguas Cuanto Oye por cierto Aquí esto También tenemos que asignar A alguien Pero ya En esta nueva Vamos a asignar A Sahu Porque estás aquí El primero Que está comiendo ¿Vale? Sahu Y vamos a elegir uno Diarrea sangrante La fruta de diarrea sangrante Sé que el nombre No le apetece mucho ¿Vale? Pero yo más de grassland Es una de estas Otra que tenemos que elegir La otra era de estas Y esta parece que Aunque necesita más agua Produce más ¿No? El tiempo es un poquito más largo Pero produce más comida Así es que Vamos a elegir a esta Rome season Confirmation Ya, ya No sé Si es que hay A lo mejor Diferentes tipos De cultivo Para diferentes No sé si me The forecast research Vale, vale No sé si me explico O sea Como que a lo mejor Hay un cultivo Aunque sea de montaña Y que crece en invierno Porque eso podría estar Interesante De todas maneras Me da un poquito igual Ahora mismo Porque ya lo tendríamos Todo esto Todo esto construido De comida Pues está a puntito A puntito De empezar a darnos problemas Pero yo creo Que se tiene que terminar El invierno Pero ya A ver ¿Qué nos falta por construir? Pues si no Aquí no he asignado A nadie, macho Qué error más grande Tendríamos que haberlo asignado Hace un montón de tiempo Vale ¿Cómo estarán los edificios? Bueno, estos, claro Obviamente no No, no Pues no están mal De momento con uno Ha ido tirando Parece ser Más o menos A ver Por aquí El almacén también Uno ha ido tirando Pero poner dos No está de más Pues empezamos a hacer El problema con la comida Nos quedan cinco Cinco unidades De comida Y el invierno sigue aquí O sea, es que sigue aquí ¿Morirá más gente? ¿No morirá? A ver ¿Qué ha pasado con el muerto aquel? ¿Han enterrado ya? ¿Puedes tirar para allá, por favor? Gracias Pues mira Lo están quemando aquí ¿Por qué no lo han enterrado, tío? No entiendo muy bien ¿Por qué no lo han enterrado? Aquí hay un osario, ¿no? Parece ser Bueno O sea, como sea Nos han quitado el muerto de encima Y eso a mí me hace feliz No quiero que se reproduzcan más Ahora mismo Si no usan mis poderes Para que se reprodujeran Estos tienen hambre Tienen sed Tenemos un problema, amigos Tenemos Un problema Un problema A ver The Iron Storm's research Is done Been implemented Vale, guay Pues vamos entonces A investigar A ver ¿Qué más me dan por aquí? Cosas del agua A ver ¿Esto qué es? Well Water Capacity Pump Output Es todo acerca del agua Well Capacity Well Water Capacity Pues este Que lo llevo teniendo Desde hace mucho tiempo Esto es Well Water Capacity También Pues nada Esto que nos incrementa Pues la salud O así decirlo La constitución De nuestros nuggets En un 3 Un más 3 No sé muy bien Cuánto es lo normal Pero bueno Un más 3 Pues suena bien Suena bueno Vale, aquí tenemos uno Que se nos está muriendo De hambre No, no, hombre No Ahí va Ahí se está curando Como a esto de medicinas Pues de momento va bien Vale, me parece Se está derritiendo esto Y vamos a empezar A producir comida Justo a tiempo Macho Primavera Vale, todo el mundo A trabajar Pero ya Por Dios Pero ya Un montonazo Un montonazo De gente que tiene hambre Yo no sé Yo no sé Vale, por favor Producir Doing nothing ¿Cómo que doing nothing? Por favor, trabájame Umba Umba No es para si Necesitamos tu comida Umba, cariño mío ¿Por qué doing nothing? Why are you doing nothing, baby? Ah, porque está creciendo Vale, esto crece solo ¿No? Crop is growing Ok Y por aquí Este de aquí Lo mismo Doing nothing Porque está creciendo esto Este de aquí Recovering in hospital Oh, shit Tú, no me interesas No, no, no A ver Tú Te voy a desasignar A ver Hola Quiero Ah, vale, vale Aquí Yes Assign otro Pues winga Eres un laburer Winga drinking Vale, vete tú A trabajar ahí Que necesitamos la comida Dos nuggets han muerto Y dos que han muerto Han sido reemplazados Vale, ¿y dónde están Los muertos, tío? No apetece que se Uff Tres nuggets han muerto Esto es normal O sea, no es que estemos Haciendo nada mal Sino que Es normal Porque entre que Yo creo que bugs Deben de quedar Y también porque el tiempo Va pasando Y esto es así Tienes que gestionar también Las muertes de tu gente Fíjate que están recogiendo Aquí vayas Con lo cual Bueno Vamos a poner más puestos De pescado también Yo creo El cementerio ahí A pleno rendimiento A ver No entiendo muy bien Tú qué vienes a hacer aquí Pero bueno Tú Que hay cadáveres por ahí Tiraos que no sé dónde están Ah, le está trayendo madera Para la pila Vale, 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 vale Igual es que funciona al revés Que si no tenemos madera Es cuando los entierran ¿Sabéis lo que os quiero decir? Para quemar los cadáveres Pero tú por qué no te vas a por los muertos ¿Dónde están los muertos? Yo no necesito encontrar los cadáveres Tío, para saber si de verdad Se ha bugueado O no Pero bueno De momento pues aquí están La gente Bueno, por favor Este otro que se nos va a morir de hambre Este otro se nos va a morir de hambre Vale, estos se están comiendo Tampoco me voy a quejar mucho Dime que estás creciendo aquí A ver Mambo Fruit Vale, sigue creciendo Este está bien Dime que este de aquí Going to rest No farmer present ¿Por qué? Siempre elijo el que no debo Aplodida y arrea Y este de aquí Vale, doing nothing Porque está creciendo el Vale, vamos a construir otro de estos Tío de pescado, eh Pero ya de allá de allá Vale, vamos a ponerte Aquí Incluso dos, eh Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te digo Y después vamos a construir un shelter Ya por aquí No sé yo Esto hace una cosa extraña ahí Pero te A ver Te voy a poner aquí ¿Vale? Que no se nos mueran muchos más Vale, ha sido un invierno muy duro ¿Vale? Pero hemos sobrevivido De momento quedan 23 Éramos 27 Si no me equivoco Antes de empezar el invierno Con lo cual Nos podemos dar con un canto en los dientes Por aquí todo el mundo tiene hambre Bueno, todo el mundo no Pero hay muchos que están pasando hambre Y eso no es bueno Me mola un montón el tema de los caminos Me mola un montonazo Resting ¿Pero qué resting ni qué hostias? ¿Por qué no vienes a currar? ¿Winga? Winga Winga Estoy por quitarte, eh Aquí no está creciendo nada, macho Bueno, nos podemos centrar también En construir un shelter Ahora A la par que van construyéndonos Estas cositas de aquí También un shelter Podría venir de perlas ¿Vale? Antes de empezar a refinar Todos estos edificios Etcétera, etcétera Con lo cual Vamos a poner un shelter Porque antes de que empiecen luego Las madre mías Heavy lifting ¿Vale? Ahora se supone que son más duros Y nos van a aguantar un poquito más Vamos a ver Pongo ahí ¿Vale? Perfecto Y vamos a ver qué más podemos investigar Tenemos fertilización ¿No es que se permanece? Farm upgrade Additional worker slot Oh, bien, bien, bien One crop plot Dice Feds Well upgrade Upgrade water pump Reserve Well Reserve capacity Vale, vale Y con esto ya podríamos Si pues esto irlo investigando Nos va a venir muy peor Que muy bien Yo creo que las granjas Para los temas de agua ¿Vale? Para que luego lo podamos mejorar Una vez que tengamos los materiales Que todavía no hemos construido Pero bueno Iteria upgrade Additional worker slot Vamos a empezar con las granjas Sin duda ¿Vale? Perfecto ¿El hospital cómo está? Tenemos dos aquí Otro hospital quizás Es que tenemos dos inyos aquí Dos gente que están Porque si ahora mismo Hay otro que se rompa un hueso Empezamos a tener problemas Macho Eso es un problemita Nos quedan dos raciones de comida Tres Sin manufacturar Por así decirlo Sin cocinar ¿No? Con lo cual Vale, seis Vale, vale Ya va subiendo un poquito esto ¿Está gente sin agua? ¿Cómo es posible que esté sin agua? ¿Tiene? ¿No llega el agua aquí? ¿O cómo? Bueno, empiezan las tormentas Esperemos que esta tormenta No venga con huracán Porque si es así Podemos tener un problema muy grande Porque el shelter No lo tenemos hecho todavía ¿Eh? ¿Qué pasa? Itin Mira tío Te voy a quitar Me tienes hasta la nariz Sí, fuera Aquí no trabaja ni Dios Asignar a alguien Por favor Shanu ¿Tú qué estás haciendo? Vete tú a saber Está durmiendo Elu Elu Estoy comiendo en hospital Fuera Elu Tú no Fuera Otro Por favor Si no me puedo creer A ver Wingard Dime que tú ya no estás haciendo nada Itin Termina de comer Y ven ya Por favor Haz algo Haz algo Necesitamos comida ¿Esta gente cómo va? Vale Esta gente Planting crops O sea, ya hemos tenido una ración Que esas han sido Uf, 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 uf Nos las hemos zampado todas Claro, teníamos tanta gente hambrienta Tío Chupo patata, ¿eh? ¿Y esta gente qué? Tú ignoci Esto está creciendo todavía Dentro de poco va a ser la cosecha A ver hasta dónde está Ah, está a puntito Mira, 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 mira Mira cómo sube ya Las raciones, tío Menos mal En el último segundo Casi nos quedamos sin comida Menos mal, menos mal Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien A ver Aquí la banderita de que el agua ya Ah, vale, ya llega el agua No entendía yo muy bien Por qué nos faltaba agua Si aquí abajo tenemos agua Más que de sobra, ¿no? Pero bueno Parece ser que no hay mayor problema Por fin hay alguien aquí trabajando Vale, planting crops Bueno, está plantando Vale, 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 vale Pues parece ser que hemos conseguido En el último momento Terminar con el problema de Uf, del hambre Con lo cual, fenomenal Aquí vamos a asignar a alguien Que también se ponga a pescar Wingu, te ha tocado Drinking, vale Drink, drink And later on El shelter que habíamos puesto Lo están... El bunker, ¿vale? Nos lo están construyendo Poco a poco Y deberíamos empezar a pensar En construir Tranquilamente Por esta zona Probablemente Todo este tema De las refinerías ¿Vale? Para refinar madera Refinar piedra Etcétera, etcétera Y de momento, mira Está en un muy estable 23 Todavía no quiero emparejar A la gente Pero si vemos que pasa El episodio y nada Quizás para el próximo episodio Los vamos a emparejar Nosotros Para que empiecen a tener Más niños, ¿eh? Yo solo veo Tres, cuatro símbolos De personas pasando hambre Cinco con este Creo ¿Eso qué es? ¿Es esto? Ostras, ¿y este pilas? No entiendo ese símbolo No lo entiendo Comida Uy, este va muy Damn it Research complete Vale Vamos a seguir investigando cosas ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Me dicen preparation time decrease Eleven percent Pues este nos va a venir también muy bien Research ¿Vale? Que tarda un 11% menos En hacer las medicinas ¿Vale? Vale Jumbo El doctor está descansando Bueno, pues Me hubiera gustado hacer un hospital antes Mira, mira Ya están Chimpa que te chimpa Durante el invierno No nos ha apetecido mucho Porque estaba Estaba el tema jodido ¿No? Pero mira A ver aquí Vale Bloody diarrea Está creciendo ¿Vale? Fenomenal Dentro de poco más comida Vale, vale, vale Esto ya empieza a marchar otra vez Tío ¡Oh, oh! Y no tenemos el shelter hecho Mierda, mierda Ahora es cuando empiezan los problemas Chavales Oh, no Oh, oh Aquí hay un Aquí hay un infectado Tío Este viene aquí A que le curen Vale Ostras, tío El tornado, chavales El tornado Ahora sí que sí Ahora sí que empiezan los problemas Así es como se van las civilizaciones Al carajo A ver cuánta gente se nos pone enferma Tío Porque está el hospital lleno Mierda Mierda, mierda Eh Bueno Otro infectado por aquí Otro infectado por aquí Necesitamos, chavales Necesitamos otro hospital Y el shelter ¿Y el shelter lo tienen terminado? ¿Es esto el shelter? ¿Esto un hat? No, ¿dónde está mi shelter? Yo lo había construido No sé dónde está, tío Esto es un No, fuera Espérate, voy a parar en pausa En lo que lo encuentro, tío ¿Por qué? ¿Dónde lo había puesto? Es que no se ve nada, tío Con la tormenta de arena Era esto, quizás No, esto es el Ojo, es que no se ve Es que no está terminado Está aquí sin terminar Uh, la tormenta de arena Nos va a matar a todos Tenemos un montón de infectados Uh, chungo, chungo, patata, tío Qué dura es la vida de un dios, ¿no? Venga, va Pues démosle al play Démosle al play Bueno Eh Comida tenemos Comida tenemos Se nos va a morir media civilización, tío A qué mala suerte Nos tenía que tocar la tormenta tan pronto Esto es un poco Da un poco de rabia, tío Porque Bueno, ¿y este qué? Que está enfermo en su casa Necesitamos otro hospital, ¿eh? Sí o sí Pero vamos No lo quiero ni poner ahora A ver si va a salir la gente Poner un hospital por aquí Yo creo Vamos a ponerlo Hola Hospital Aquí está No, este es el shelter Ahora ponemos otro local business La gente debe estar un poco tristona Ahora podemos hacer la escuela también Pero yo creo que me corre más prisa Archive ¿Dónde está el hospital? Aquí Otro hospitalito, tío En serio os lo digo ¿Pero dónde? No tengo hueco Bueno, 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 bueno ¿Cuánto va a durar esto, por favor? ¿Por qué no me dejas ahí? Aquí sí me dejaría Está muy cerca del otro Tampoco creo que esté justo al lado, ¿sabes? A ver por aquí Venga, ya ¿Cuánto va a durar la tormenta esta, tío? De verdad lo digo, eh Me ponéis muy nervioso Las tormentas, tío Te voy a poner Aquí A ver, no me queda otra Hanbu The World The Civilization Welcome Henbu Henbu es la nueva persona Y vamos a ver luego cuántos mueren, tío Porque Yendo al hospital un montón El hospital está petado Pues mal vamos Mal vamos Y el médico está Healing patient Vale, está curando a uno Madre mía La que se nos ha liado, niño Se nos va al carajo esto, tío Ya os lo digo yo Pues es que hay Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Momentos siete Que yo pueda ver Que están enfermos, ¿sabes? Mal, mal Muy mal Muy mal No los curamos a todos Ni de hablar Aquí ahora dice que falta agua ¿Por qué falta agua? No puedo entenderte Que ayuda Ah, que tiene que ir Alpoza por el agua ¿O cómo? Sí, efectivamente Vale Aquí hay un cadáver, tú Míralo Oh Ya está bugueándose esto, tío Vamos a ver Restin Elus Restin Porque no viene el Joder, aquí hay un muerto, tío No me deja cogerlo Un loot Shift Control Ah, vale Con el control Bueno, es que la zona infectada Se ha quedado Así que yo esto de momento Lo voy a traer hacia el cementerio Lo voy a tirar por ahí Bueno Y tiene que haber otro cadáver En algún lugar Que desconozco Pum Ahí va Qué hostia cosa, tío Bueno, estaba muerto Estaba muerto Lo voy a llamar cruel Para eso soy un dios Va a ser cruel y terrible Bueno, pues De comida vamos bien Lo demás va un poco Muy mal, chavales Muy mal Nos ha venido muy mal Esa tormenta Tenemos un medio pueblo Enfermo Y el otro medio Que se ha Bueno, encima Este de la granja Moving to the farm Pues está enfermo O sea, claro Ha pasado por aquí Por donde estaba La mancha de podredumbre Y se ha contagiado Joder Bueno, nos están construyendo Otro hospital por ahí Que tampoco va a venir mal Hay gente por ahí durmiendo En el hospital Parece que uno se ha curado Si es que pronto vendrá otro Esperemos Vale, yo de momento No veo ningún otro cadáver Por ahí O sea, que tampoco Parece que hemos sobrevivido A la primera tragedia Tendríamos que haber construido El shelter este antes Para habernos protegido Y bueno Pues no nos habría ido tan mal Pero bueno Bajas Una De momento Vale Tenemos varios Que están enfermos O con algo roto Con lo cual Pues poco a poco Les iremos Digo yo Les iremos curando Esto por aquí Planting crops Vale, vamos a tener Una cosecha más Muy probablemente Pero yo creo Amigos Que de momento Lo vamos a dejar aquí Hemos sobrevivido Un crudo invierno Y luego una tragedia En forma de tormentote De arena Pero bueno De momento contento Contento que hayamos Seguido Aquí hay otro cadáver Tío Aquí hay otro cadáver Tu cadáver ¿Te apetece Venirte conmigo A cadáverlandia? Mira, sí Por aquí te vamos a poner Lo que yo no entiendo muy bien Es por qué no viene El tío de los cadáveres A deshacerse los cadáveres De momento te voy a tirar aquí Vale, ala Pum Como bola, tío A ver Aquí hay alguien trabajando Y es uno de los que se ha muerto Ah, es que está yendo a descansar No había otro momento Bueno amigos Lo dejamos aquí con este atardecer Que es precioso Y podemos ver todos los iconos De gente enferma que hay Y nada amigos Muchísimas gracias por ver el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Y dentro de poco Seguiremos a ver si conseguimos Hacer esos vídeos de refinerías Y aprender un poquito más Acerca del juego Muchísimas gracias Como siempre Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye